¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Les saluda a su amigo Frank Del salseo de Frank, chicos Bienvenidos a otro nuevo video Chicos, el video que les tengo ahorita es un video que Acabo, yo no pensaba hacer el video el día de hoy Pero me estaba yo chutando todo lo que es El directo del señor Jordi Wilder, el rincón del Giorgio Lo estaba yo viendo, estaba tocando un tema Muy interesante, me pareció muy Muy bueno el directo que el señor Giorgio estaba haciendo Todo estaba yendo y marchando muy bien Jordi está intentando hacer una investigación Todo empezó por un video que le hizo El ministerio más grande de YouTube le tituló A un video que le hizo sobre un canal que se llama Lost Memory 423 A partir de eso, Jordi se ha metido mucho más En este rollo de esta investigación Porque quiere saber mucho más sobre el tema Y hoy hizo un directo que duró Una hora, 40 minutos, casi dos horas Donde empezó a sacar muchas cosas más La gente que está detrás de este canal misterioso Le han empezado a mandar emails al señor Giorgio Empezó a comentar todo lo que le han estado mandando Todo está totalmente raro Todos los mensajes que le mandan Se lo manda por números, por códigos Binarios, le mandan un chingo de números Él tuvo que buscar páginas para poder descifrar Todos esos mensajes que le estuvieron mandando Es un rollo muy raro Que yo cuando empecé a ver el directo Pensé que simplemente era show de parte del señor Giorgio Como sabemos, pues Jordi pues Le gusta todo este ambiente de dar show a su gente Y la verdad, hoy lo estaba llevando muy bien Después de casi hora y media, hora 20 minutos Que yo llevaba en su directo Pues me empecé a dar cuenta que todo este rollo Que él está investigando Pues sí, o sea, da muy mal rollo Jordi se está metiendo en terreno Que creo que yo no le conviene Porque los mensajes que le empiezan a mandar a Jordi En su directo Ya son muy directos hacia su persona Prácticamente estas personas a Jordi White Lo están amenazando Incluso le están advirtiendo Que deje de estar investigando sobre este tema Y hubo una parte del directo del señor Giorgio No sé si algunos de los que estuvieron aquí Estuvieron viendo su directo Se percataron de lo que pasó en ese momento Hay una parte, si ustedes van al directo del señor Giorgio Después de una hora 34 En el minuto 1.34 Después de una hora 34 minutos Si ustedes van a ver esa parte del directo Él escoge uno de los emails que le habían enviado De un código binario Que es totalmente amplio Un mensaje bastante largo O sea, el código es un mensaje de números muy grande Pero en realidad el mensaje que le enviaron al señor Jordi En ese código binario Fue lo que a mí me llamó mucho la atención Por lo que Jordi En ese preciso momento Si ustedes ven el directo Jordi se pone muy nervioso Se pone nerviosísimo Porque lee el mensaje Mucha gente no logra leer el mensaje Porque en realidad En la pantalla del señor Giorgio Pues no se notaba muy bien No se alcanzaba a decir lo que decía Yo logré tomarle captura Hice la imagen en grande Y leí más o menos lo que dice el mensaje Que le habían mandado en ese código Y es una advertencia totalmente fuerte Y ahora entiendo por qué Jordi Hasta prácticamente traga su saliva Cuando ve este mensaje Porque él lo lee Lo logra Lo alcanza a leer Porque él sí lo podía ver con total claridad El mensaje que le mandaron era este Este mensajito que ves aquí en pantalla Yo intenté entenderlo lo mejor que pude Esto es lo que yo leí en ese mensaje Que dice así Hola probablemente estás leyendo esto Quiero avisarte de que esto Hace años llevo tratando de investigar Te recomiendo que te alejes Si no te harán lo mismo que a John No mal recuerdo a John lo mataron Desapareció por completo Lo que probablemente me hagan a mí Este hombre que advierte al señor Jordi Pues también está con el temor De que probablemente lo estén buscando O vayan a ir por él Porque también se ha dedicado a investigar esto Por mucho tiempo Mira más de John is dead Recuerda Todo está enlazado Estás amenazado O sea prácticamente el señor Jordi Se está metiendo en un terreno Que no le conviene Después de los mails que le han estado mandando Diciéndole que lo pare Que deje de investigar Que no le conviene Porque lo están advirtiendo El señor Jordi en su directo Leyó algunos de los mensajes que le mandaron Y le están advirtiendo que pare Y que deje de investigar No le conviene En fin Esto se está poniendo muy cabrón Para el señor Jordi Muchos de sus seguidores Creo que se percataron Algunos no Incluso yo lo puse en Twitter Y mucha gente está retuiteando Lo que es el mensaje Que yo puse Aquí en la descripción Están mis redes sociales Por si quieres ir a darle RT al mensajito este Para que Jordi se dé cuenta De que mejor Lo deje así Porque no vale la pena Que Jordi se esté arriesgando A meterse en un problema Mucho más grande O sobre todo Meterse con este tipo De gente Chicos Que opinan ustedes Aquí en la descripción Les dejo lo que es El link del directo Del señor Jordi Por si ustedes quieren ir a ver El momento exacto Donde yo les digo Que Jordi Se ve Totalmente Nervioso Y asustado Sin más que decirles Como siempre Se despide todos ustedes Su amigo Frank Del salseo de Frank Y nos vemos En un próximo Video Bye bye gente Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil